Toco poco a poco por ti Hablo solamente de ti Solo, encerrado en ti Muero lentamente sin ti Dices que no, que no quieres seguir Juegas, yo no, a no hacerte olvidar Sabes que no, lo importante que es Todo o no, lo que venga de ti No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es no No, que no, no aguanto esta tortura más tan No, que no, que no, te quiero pero no No, que no, que no, me cierras y es un no No, que no, que no, te niegas y es que no No, que no, no aguanto esta tortura más tan Mira, que no, tu perfume está aquí Cartas, que no, con trocitos de ti Ropa, que no, tuya en la habitación Huellas, que no, que no, tan cargadas de amor No, que no, que no, quisiera verte y no No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es no No, que no, no aguanto esta tortura más tan No, que no, que no, te quiero pero no No, que no, que no, te cierras y es un no No, que no, que no, te niegas y es que no No, que no, no aguanto esta tortura más tan No, que no, que no, quisiera verte y no No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es no No, que no, que no, que no No, que no, que no, quisiera verte y no No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es no No, que no, que no, 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 que no, quisiera verte y no No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es no Que no, que no, que no, no, que no, que no, que no, quisiera verte y no, que no, que no, más tarde ahora no, que no, que no, me dices si es no, que no, que no.